Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. ¡Niños! ¡Vamos a leer! Trabajamos con los niños del Centro Educativo La Granjita en su sede principal, sede cartagenita y balastrera 2, y DI modalidad familiar sede carimagua. Hemos encontrado niños que tienen algunas falencias en cuanto a la lectura, incluso leyendo las ilustraciones, pero esto no es motivo para desfallecer, al contrario, debemos unir todos nuestros conocimientos para hacer de estos niños unos grandes lectores. Por medio de imágenes e ilustraciones acerca del cuento, se logró la aceptación exitosa por parte de los niños y niñas. Hoy aprendí algo diferente. El impacto que el proyecto Lectura para el Alma ha tenido en los niños ha sido excelente. Los niños, pues, los vimos bastante motivados en todas las actividades que se realizaron. Es importante porque esto los ayuda a ellos a avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y más que todo, que sean niños analíticos en cuanto a la lectura, y es importante porque desde pequeñitos se van sensibilizando en cuanto a la importancia que tiene la lectura en nuestras vidas. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas supo que ella no podía ser su madre, no había ningún parecido entre él y la señora Oso. Los libros nos enseñan mucho. Espero que vuelvan nuevamente. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Por un pueblo nuevo próspero y socialmente justo. Alcaldía Municipal del Pueblo Nuevo.